Yo lo voy a bautizar el Palacio de Versalles Chileno Tiene todo un parque espectacular, lindo con plantas de África, de Asia, de no sé, de todos lados Miami Miami Claro que vos con esas gafas y las palmeras siento que estamos en wow Pero soy abrigada De repente se alquilarán por hora Vamos a poder pagarle La verdad que esta zona de viña es muy muy bonita Hay un castillo allá donde está el casino este muy hermoso que veníamos hablando Es un hotel creo, si no me equivoco Muy 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 berlinés, me recuerda mucho El único que no es berlinés es que estoy pasando como el orto con las subidas y bajadas Estoy re cansado Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa Esto es CupeA y en el video de hoy como podrán ver Seguimos en Chile, en la Perla del Pacífico En esta ciudad tan hermosa, tan cuica, tan espectacular Que es Viña del Mar Hoy la vamos a estar visitando, la vamos a estar viéndola Vamos a estar analizando con mi bella compañía Milagros Espinosa Ustedes se me suscriben, activan la campanita Que este video ya comienza Te aviso que te dije linda en el video Mi amor hermoso Mira, mira, mira el lugar que estamos Mira lo que es este sitio Yo no tengo la certeza Pero estoy casi seguro que acá es el festival de Viña del Mar Porque este otro lugar va a ser, no va a ser en el mar No va a ser en el medio del campo Tiene que ser acá Yo venía pensando, ¿Dónde es el festival de Viña del Mar? Yo decía, ¿Dónde estará? Ah, está acá, en este lugar En la Quinta Vergara Debe ser acá, ¿no? Tiene que estar, ¿Dónde más va a ser? ¿Semejante? ¿Está dictacular? Miren cuando se presente Cupea acá Hago una juntadita Los seguidores chilenos Y se presente Cupea Vamos a reservar acá Porque cualquier otro lugar nos quedaría chicos Pero creo que les vamos a tener que pagar Para que vengan Está increíble el lugar Me pregunto si Tendrán pensado a techarlo Porque si bien es una zona que no llueve mucho Está como, no está tan difícil, ¿eh? Para techarlo Está bueno el lugar Está nice Y de cemento, todo Que loco Pero todo rodeado de una naturaleza lindísima Muy decorado Este lugar está como diseñado por alguien Porque las cositas que ves los árboles No están ahí como de casualidad Como que todos están medio alineaditos ¿Habrá algún mensaje reptiliano Por las alineaciones de los árboles? No lo creo Un lugar espectacular La casa de la señora Vergara Que le mandamos saludos por dejarnos pasar Gente, seguimos recorriendo la Quinta Vergara Es un lugar re bonito Tiene un parque muy lindo Estuvimos haciendo unas caminatas Hay unos senderos Re lindos Muy, muy bellos Un poco quemados estaban Pero bueno, eso es una cosa de la naturaleza Ahora estamos como Como en un caserón No sé, como un palacete No sé qué sería este lugar Pero es como un caserón Creo que es un palacete Yo lo voy a bautizar El Palacio de Versalles Chileno Porque tiene todo un parque espectacular Lindo con plantas de África De Asia De no sé, de todos lados Y tiene como un encanto medio europeo Miren, tiene hasta unas gárgolas Ahí arriba Todos unos arabescos Bueno baby, creo que podemos decir Que te traje al Palacio de Versalles Chileno ¿Qué tal, eh? ¿Vos querías ir a Francia? ¿Para qué querías ir a Francia? ¿Para qué querías ir a París? ¿Por qué querías ir a París? Ah, si acá tenés en Chile Escuchame El Palacio de Versalles Está súper lindo ese jardín ¿El Palacio del Pico? Capaz que le ponían el Palacio del Pico Los locos son capaces Todo es un pico Espectacular, viste? Está muy bonito Nada de Francia Te venís acá, viña del mar Es como Versalles Acá está Luis XV Aparece Aparece el Boric No sé Piñeira con la señora No sé Está bueno el lugar, está muy bueno Tiene un parquecito re lindo La verdad que no sabía que como la Quinta Vergara es tan bonito Tan bonito Estuvimos haciendo una caminata ahí por un sendero muy, muy bello Muy lindo Me encanta, hay unas arabucarias acá espectaculares Muy, muy lindas Muy, muy nice Miren que linda que es la estancia Realmente está buena la estancia La María Antonieta, el Palacio de Versalles Chileno Soy Yo sabía que María Antonieta era extranjera, no era francesa Vivía en Versalles Oh Así que bien podrías ser la María Antonieta de los Chilenos Si no tienen para pan ¿Qué coman completo? Que me llame la atención que haya sol y haga frío ¿Pero te parece que hace frío? Sí, amor, soy helada Mira, sientan ustedes, amigo Pero Hace frío Pero vos nunca viste que en la Antártida hay sol? Claro, pero a eso voy ¿No pensaste que igual hace frío? A eso voy O sea, hay pingüinos A eso dije que se van a burlar de mí Que yo sé, yo sé, yo sé, es racional Sé que en la sierra también pasa lo mismo Pero entiendan que donde yo vivo no pasa Entonces siempre me llama la atención Cuando veo un lugar que hace sol y hace frío O sea, para vos el lugar que hace frío debería ser siempre de noche No, pero como nublado Como para mí ese es el sinón ¿Necesitas un nublado todo el día? Ya, pero ahora salió un sol hermoso Igual Hace el mediodía justo Igual el airecito está frío, eh Tengo un polo Un polo achompado 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 Tengo una polera Achompada Acevichada Acevichada Tengo una casaca El lomo saltada El lomo saltada Tengo frío, obvio Soy frío al lente Ya veo Sí Tienes el termostato roto Soy una persona... Con el termostato roto Sí Bueno, el palacio de Versailles es acá, el consulado de Francia Esa es la zona francesa Es la primera vez que estás viendo un poco el otoño, ¿no? Funciona porque ahí están los arbolitos, hay algunas cosas... Qué lindo... Sí, la verdad que sí, o sea, en Lima no pasa mucho... ¿No pasa? Yo creo que sí, en algunos distritos sí, pero no pasa tanto, o sea, no es tan marcado como acá... Será por el tipo de árbol que hay... O por las estaciones Por el clima también No tienen estaciones realmente Sí Y sí, obvio, el tipo de árbol influye Hay árboles que son siempre verdes y hay árboles que pierden sus hojas Sí, y es bien loco porque así como ese árbol que viene Como las vas viendo cambiar poco a poquito de color Como que se van haciendo más marroncitas, más marroncitas Y lo caen A veces se ponen amarillas, rojas Sí, demasiado lindo Es bonito verlo Porque estamos justo en otoño, ¿no? Y sí, estamos en otoño Y esa casa... ¿Qué uso le daba? Ahora está vacía Miami Miami Claro que vos con esas gafas y las pavimeras sientas que estamos en... ¡Wow! Pero soy abrigada Es invierno, es horrible Pepeño detalle Bueno, estás súper linda Ah, pero la chaqueta de cuerdas está bien, de ahí Camino de las estrellas Bueno amor, la próxima vez que vengamos, nos esperamos acá Ah, me encanta ¿Cuándo va a ser la próxima vez? ¿Cuándo vos pagues? Ah... ¡Qué bobo! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, nos venimos de acá a este hotel hermoso frente al mar Espectacular Cuando teníamos el aumento ahora paga vos Ya que está dulce Bueno, ¿qué pasa? Si es que venimos mejor cuando tú llegues al medio millón de suscriptores Y para eso tienen que suscribirse Ah, me gusta Póngale like Compartan a sus amigos Para que así el próximo video sea aquí La pregunta es que se alquilarán por hora Vamos Para poder pagarlos La verdad que esta zona de Valparaíso es muy bonita Muy bonita Hay como un castillo Perdón La verdad que esta zona de Viña es muy muy bonita Hay un castillo allá Bueno está el casino este muy hermoso Que veníamos hablando Es un hotel creo Si no me equivoco El hotel del mar ahí está Y allá hay como otra casa así medio castillada en plan que creo que es un hotel también Y hay como un hotel también que parece un barco Realmente es un lujo esta zona Está buenísima Es muy bonita Muy bonita La arquitectura aquí es Y esa casa allá arriba del cerro hermosa Hermosa Que privilegios tienen algunos, ¿no? ¿Quién será el dueño de esos? Toda gente de plata quiero pensar Si, obviamente que si ¿No? Si yo creo ¿Cuándo vamos a llegar nosotros? ¿Por qué no heredé una casa acá en Viña del Marla? Yo no podía nacer hijo del señor que tiene esa casa No podía, no Tenía que nacer hijo de la pata y del nana Allá en el Gualeguaychú Eh pobreza, Dios mío No, bebé No, si los amo, los amo En riqueza, en educación Pero en herencia nada No dejaron nada Lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Llega la hora de volver Hay que pegar trenazo de vuelta Para volver a nuestro alojamiento Que realmente era en Valparaíso Porque en Viña salía todo bastante más caro Así que nos alojamos allá Y además que cuando llegamos Vinimos en un tour que nos regaló nuestro amigo Xi'an De Chippy Group Saludos a la gente de Chippy Group Y gracias por ese regalito Si estuvimos en Viña y dijimos Que parecía Miami Que parecía Versalles Bueno, te digo que Valparaíso Claramente parece Berlín Porque tiene esa onda así punk Muy punk rock Llena de murales De cosas desordenadas Mucho arte Mucha cultura Grafitis Papeles Un poco de caos Un poco de mugre También, ¿por qué no? También magia Miren, miren este lugar Como un huerto urbano Buenísimo Acá la señora con sus malvones Con un poco de permacultura Eso es algo muy, muy, muy berlines Me recuerda mucho Lo único que no es berlineses La estoy pasando como el orto Con las subidas y bajadas Estoy re cansado Estoy matada Vamos a regalarle a Emilio Una flor de malvón rosada Miren este lugar Miren el huerto urbano Realmente Se parece mucho A Berlín Sobre todo A lo que es el barrio turco Pero en serio Esa cosa de la huerta urbana La resistencia El anarquismo Muy berlineses El resto de Alemania No es así Cualquiera que haya ido Lo sabe Obviamente no hay perros callejeros En Alemania Pero igual Me da una onda a Berlín ¿Cuánto le das A escala fotogénica Del 1 al 1000? ¿A todo Valpo? Si No, está muy lindo Del 1 al 1000 Del 1 al 1000 900 Casi me caí 980 980 ¿980? Si De instagrammeable De instagrammeable Si Muy instagrammeable Muy, muy, muy Y aparte hay varios lugares ¿Alguna referencia? ¿Cuántos números tendría Cusco? Cusco? Cusco 1000 creo ¿Mil? Pero es más antiguo Pero es lindo Porque tiene calles de piedra Machu Picchu No? Todas esas cositas Bueno, tecnicamente Machu Picchu no está en Cusco Bueno, entonces Si quitamos Machu Picchu Tiene 800 Ah, bueno, bien Eso es muy lindo Tiene colores muy lindos Y creo que Lo más, más lindo Es que No es solamente una callecita Sino que es casi toda la ciudad Que es super dinamita Todo esto Es como... Como que es una labor comunitaria De toda la sociedad ¿No? Como que todos Cada uno hace su mural y tal Y entonces Con su casita linda Con colores Este es un hotel Muy hermoso Como que cada uno aporta un poquito ¿No? Y otro tanto la naturaleza Con el mar y hasta los marineros Con sus barcos aportan Mira que lindo Los barquitos a lo lejos Si, es super bello La gente va enloquecida A sacarse fotos Si bien en este lugar Van a ver la cantidad exagerada De extranjeros De brasileños De yanquis De europeos De chinos Que vienen y se sacan las fotos En la escalera del piano En la puerta roja En no sé qué Es un lugar Tal cual Como dijimos antes Súper instagrameable Miren la mili caminando Que cool Parece que va por Berlín Después Te encontras con algunas ferias Y tal Pero bueno Porque Latinoamérica Siempre va a ser así Muy, muy, muy feriante Algunos chilenos rompían las reglas No sé si por ser el mía del mar o no Pero Viste que antes dijimos otro video Que era en error ordenado Bueno, también hay excepciones Y ahora Es momento De salir de aquí Bueno Vamos a viajar en el turbus Nunca me sale el nombre Siempre iba el turbo El toro Nos vamos en el turbus Ahora vamos para Santiago ¿Cuánto lo pagamos? ¿Te acordás? Pasaje Pasaje Valparaíso Santiago Lo pagamos en 800 No, 8000 Cada uno 8000 cada uno 8000 pesos Bueno, está bien No está caro Más barato que una almuerza No? Sí, más barato Siento que es un poco cara la comida Capaz en Chile Sí, es caro Sí, yo también Lo siento como bastante caro O sea Hemos pagado platos 40 soles Ayer la cena Ayer la cena fue fatal Sí, bastante caro Y hablar de... Carolina 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 del Norte y Carolina del Sur Las dos Las dos Las dos Bueno, vamos a Santiago Nos vemos Más tarde Perros Perros ¿Estás buscando regalitos? Regalitos para la familia ¿Qué buscas? Algo que diga Chile No sé Un polo Un... Algo bonito Ese mirá Una gorrita No, pero no me gusta Son especiales mi familia Eh... Un llaverito Un platico Un platico Este... Que no fuimos, es cierto Puerto Montt Chile ¿Y esta que son? Ah, una postal Ah, una postal Ah, ¿te costó? Sí, mira Cajita Para Diana Para tu hermana ¿Qué puede guardar aquí? Uy... No, un pesito Un pesito Seguí cantando la cueca ¿Pero esto es tipo típico de Chile? Sí, está de ponche Si no es este, mirá Con un trabador Bueno, este me gusta Tiene la bandera bueno Nos llevamos una tazita Uno de estos para destapar Che, ¿cómo venden tantas cosas de Rapa Nui, no? O sea, ¿cómo está monetizado el tema de Rapa Nui? Sí, ¿qué son? Creo que pasa vasos de Rapa Nui Ah, re lindo ¿Cómo monetizan esa isla, eh? Fuerte, ¿no? Muy bonito, ¿no? ¿Y este de los Mapuches? Son un montón Le da un reloj también De Rapa Nui Ahora que lo decían Es una cosa bonita Mira, eso es para etiquetar tu maleta Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Estamos en el aeropuerto Muy sal Sí Regresando a nuestro amado A nuestro querido Perú Pero tristes también Que se acaban estos días de paseo De conocer cositas nuevas De nuestros vecinos A ver, Mili Ya que se termina el viaje Contanos ¿Qué hemos aprendido En estos seis maravillosos días? En el frío Pero bello país De los hermanos chilenos Bueno Yo he aprendido A lo muy importante Que es El tema de No sé cómo explicarlo Es el tema de que Siento que Los hermanos chilenos Tienen un tema cultural De ser muy educados Y siento que Ya ha llegado el punto En el cual No son educados Porque hay un policía mirando Por Que las reglas se lo dicen Ya ha llegado un punto En el cual son educados Ellos mismos Y ellos mismos Se autorregulan ¿No? Por ejemplo No sé si lo conté antes Pero por ejemplo Vimos que un chico Que estaba un poco borracho Botó una lata de cerveza al pasto Y unas chicas Inmediatamente se voltearon Y le dijeron Recogelo Ellos mismos Le piden a sus compañeros Que sean educados O el pase Que me dieron con los automóviles Eso es algo que me llevo Aquí dentro Para intentar replicarlo En nuestro país Perú No es poco El respeto de las reglas Digamos Porque ese sonó Como el respeto de las reglas Que tienen los hermanos chilenos Es fuerte Bueno yo lo había experimentado Ya he hecho videos Al respecto Hice un video Del tráfico en Chile Vayan a verlos Los dejo en esta reproducción de Chile Y yo algo que noté Yo estoy mirando más detalle Porque yo vine varias veces Los conozco un poquito más Tengo mis amigos acá Y todo Y algo que noté esta vez En particular Es que exigente Que son con la propina Son muy exigentes Con la propina Como que En muchos lugares Si no especificas Directamente te cobran la propina El 10% Te lo cobran directamente Muchas veces Y si amagas A dejar un poquito menos Te mira con carita Por ejemplo Hoy le dije Creo que tenía que pagar 8000 Y le dije Me hice con propina Le digo Cobrame 9000 directo Y me hice como Ah pero la propina No llega al 10% No se que Como que me quedo mirando Así como diciendo Bueno no se Redondean 10.000 Le digo Bueno Dijo como contentísima Y el otro día Directamente ni nos preguntaron Nos cobraron Le di Como para que me de el vuelto Y directamente nos cobro la propina Como que Muy exigente con la propina Que yo normalmente Estoy acostumbrado A ofrecer el 10% de propina Pero si por ahí La atención no es muy buena No la dejo O también por ejemplo Si es que es una comida Más fast food En que no necesariamente La atención es la mejor Porque así es la forma Como es el restaurante También no se si vale El 10% de propina A veces es bastante Porque es un poco cara También la comida en Chile Por ahí fácilmente Vas a lugar Te cobran para 2.000 35.000 pesos Chilenos Y es bastante plata O sea son 30 dólares O sea a mi me cuesta ganarlo No te voy a decir que no Viste como que Dejar otros 3 dólares de propina Es como Ya se va bastante para arriba Como pero bueno ya Está bien Son costumbres Y hay que respetarlas Tampoco vamos a venir A quedar como unos amarretes O sea deje siempre El 10% de propina Pero no había notado Que eran tan exigentes Que era algo como algo Tan como Si hay que dejar Y casi que si Quedas como un miserable Si me la dejas básicamente Si Otra cosa que aprendí En este viaje Es No se si vieron mi reacción Al inicio Cuando probaba cosas nuevas Como mote con huesillo Como El completo De que quizá Para mi eran combinaciones Al inicio Antes de probarlas Eran combinaciones Un poco excéntricas Como decían Que raro No los entendía Pero es lo que me sorprendió Un montón de chile Que no hubo creo que Ninguna combinación Rara para mi Que haya probado Y que luego haya dicho No me gustó Entonces creo que Nada Ni siquiera Por ejemplo Las almejas Al parmesano Es una combinación Me gustaron Creo que lo que menos Me gustó Es el mote con huesillo Ah en serio A mi me parece refresca La bebida Me encanta La bebida y el durazno Me encanta Pero sigo sin entender El mote Si no Pero si quieres no te lo tomas Si lo quieres no te lo comes No pasa nada El completo lo entiendo Me encantó El terremoto también estaba bueno Pero El terremoto con fernet Incluso La que fuerte Con helado y todo Eso es excéntrico O sea Es una cosa excéntrica Una bebida con vino Fernet y helado Es excéntrico Total Es una combinación Interesante Interesantísima Si Si entonces bueno Creo que aprendí eso Como que Estar más abierta Bueno creo que igual Si lo estoy Pero como que A no juzgar un libro Por su portada Probarlo Y realmente me ha llevado Una grata sorpresa ¿Volvemos a Chile? ¿Volverías? Si Pero En una época Que no haga tanto frío O con abrigo O con abrigo O con un pantalón Que no tenga agujeros Quizás si usamos un pantalón Sin agujeros Un pantalón terminado De fabricar Por ejemplo No sé Yo como no soy joven No opino de la moda Pero yo soy old school A mi me gustan los pantalones Terminados Completos Sin agujeros Bueno bueno Está bien No Nada de zapatillas De tela Unas zapatillas de cuero No sé Pregunto Una campera con Polar No viene preparada Capaz que cambia la experiencia Por ahí si vos te abrigas De repente cambia la experiencia Bueno es cierto Es cierto Tenemos que volver a Chile Siento que hubieron muchas cosas Que no vimos Y que nos encantaría volver a ver Hay que venir por tierra Hay que venir por tierra Y me gustaría conocer Como sobre todo el norte Me da mucha intriga Y también estaba viendo Un video acá en el aeropuerto De la región de los lagos No de los ríos Que bonito que se ve Me pareció muy bello Me dieron muchas ganas Y ayer nos hablaron mucho de Iquique De Iquique Ayer nos hablaron mucho de Iquique Y como que Y también Bueno fuimos a un restaurante Que es como medio Rapa Nui Ah eso no lo grabaste No claro Mili hizo un reel Vayan a verlo a su Instagram Fuimos a un restaurante Tipo Polinesio Vivimos con un show Polinesio Fue una novedad total Porque yo creía Como que esa isla de Rapa Nui Y la isla de Pascua Era como un lugar frio Si Tenía como en mi imaginación Que era un lugar muy frio Muy hostil Y resulta que es un lugar Como Polinesio total Con esa cultura Así como muy alegre Con esa música muy alegre Como un lugar caribeño Con mucho calor Y la verdad que me quedé Como super impactado En el restaurante Porque hicieron un show de baile Comimos comida Polinesia Y tal Y fue como una cosa Wow que loco Que los chilenos tengan esto ahí Como que es medio de ellos ahí Me pareció como super intrigante Y hasta Sé que es costoso ir Pero me dieron ganas Me gustaría conocer A mi también realmente O sea yo igual que tu Compartías la misma imagen Pensé que era frio y tal Pero no es más Nos enseñaron fotos de las playas Que hay en la isla de Pascua Que linda Una maravilla Así que bueno Tendremos que ir No y los chicos bailando super Es como muy cool el baile Y la música también Muy como guerreros también Muy en plan Los chicos bien masculinos Y las chicas delicaditas Femeninas Hugo bailó con una Bueno Hugo el Polinesio Le van a decir ahora Gente muchas gracias Por mirar el video Muchas gracias por mirar toda la serie de Chile Les agradezco Por apoyarme Siempre por darnos la bienvenida Les dejo un saludo enorme Espero poder visitar este país nuevamente Traer a Mili También que vengamos juntos Vayan a ver toda la serie Hay muchos videos de Chile En QPA Vayan a verlos todos Te lo dejo por acá Nos vemos pronto Gente hermosa y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán en otras redes sociales Y donde pueden seguir mis aventuras Por todo el mundo En tiempo real Para saber donde estoy Donde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo Todos los mensajes que me llegan Así que si tienes una propuesta Esa es la red social Apóyame y seguime en ese lugar Que QPA te lo agradecerá enormemente Hugo QPA En Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!